Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Dipítan, viene la shoulda Pero no, 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 no tan, vene Titán, viene Titán, viene Titán, viene Titán, viene Titán cantando por ella Gracias por ver el video.